Los Matlachines de Tempoal Música Música El Pajarito Verde Música El Son de la Veinte Música 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 Cada quien la suya Música 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 La Carretera Música 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 El Caballito Música 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 Son mi caranita, guitarra y violín Esta cotorrita ya llegó a su fin Esta cotorrita ya llegó a su fin El Llorón El Llorón El Mapache El Llorón 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 El torito El torito El torito El torito Los enanos El torito María Cristina El torito El torito El remolino chino El torito El torito La polla pinta El torito El torito El torito El torito El sombrero De concho El torito 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 ¡Gracias! ¡Gracias!